Solo una mirada de fe al Señor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada a los cielos Tan solo una mirada de fe Es la que puede cambiar tu vida Tu familia, tus hijos Ten fe en Jesús Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! No hay otro nombre No Él es nuestra esperanza viva Jesús de Nazaret A Él le alabamos ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar ¡Aleluya! Los brazos del Señor están extendidos para recibirte Y la misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús ¡Aleluya! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Vamos, dilo! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Aleluya! No hay otro nombre No hay otro nombre Que podamos ser salvos No hay otro nombre Digno de confianza De honra y de alabanza ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alávales pueblo de Dios Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por Él ¡Aleluya! Gloria a Dios, alábale mientras vivas En Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡Aleluya! Hay vida, hay alegría Hay paz, hay regocijo en su presencia Gloria, gloria a las alturas, al rey de reyes Hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Vamos, dilo Hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Porque el Señor quiere darnos vida Y vive en abundancia En la plenitud de su gracia y su misericordia ¡Aleluya! Gloria a su nombre ¡Vamos a la balé! Ahí donde te encuentres Bendice el nombre de Jehová ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Hay gozo, hay gozo en Jesús Si lo hay, hay gozo, hay gozo en Jesús Si lo hay, yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay gozo, hay gozo en Jesús ¿Qué más hay? Hay paz, hay paz en Jesús Si lo hay, hay paz, hay paz en Jesús Si lo hay, yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay paz, hay gozo en Jesús ¡Vamos, dilo! Hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! Gloria a su nombre Bendito el Rey de la Gloria ¡Santo! Gloria, gloria, gloria Aleluya, Él nos da la paz La alegría Hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, hay gozo, hay gozo en Jesús Si lo hay, hay paz, hay paz en Jesús Si lo hay, alabado sea el nombre de Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras, de todo tu corazón Que viva, que viva el Rey de la Gloria ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos marchando, Iglesia de Cristo ¡Jesucristo es nuestro capitán! ¡Shalom! ¡Hace! ¿Cuánto le quieren dar la adoración a nuestro Dios esta noche? ¡Aleluya a Dios! Poderoso Jesús Te damos gloria, Señor Te damos honra, Espíritu Santo Te alabamos, oh Dios Bendito sea tu nombre, Señor ¡Aleluya! Esa noche de victoria Esa noche de respuesta Bendito sea tu nombre, Señor ¡Aleluya! Yo quiero dar mi corazón Quiero entregar mi corazón Y mi vida puedas llenarla de tu gran amor Y porque está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de ti hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Quiero dar mi adoración Quiero entregar mi corazón Y mi vida puedas tu aleluya Y llenarla de tu gran amor Y porque está llena de alabanza Esto es algo especial Él es tu rey en esta noche Dale gloria Aleluya Poderoso Jesús Él es tu rey en esta noche El que me hace mirar es tu rey en este rey El creador de los cielos El Señor es mi red y todo El Señor es mi luz El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que siente a su brazo El creador de los cielos Y a su nombre Aleluya y poder en su nombre Te adoramos, aleluya A ver, decimos tu nombre Oh, la basada, la cacara, la solera, la tanda Hay poder en su nombre, Señor El Señor es mi red y todo El Señor es mi luz El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que siente a su brazo El creador de los cielos A su nombre Aleluya cuando levanta sus manos Enseñarte a victoria Levanta tus manos Y canta conmigo Esta alegre alabanza A mi salvador Levanta tus manos Y canta conmigo Esta alegre alabanza A mi salvador Yo quiero sentirte muy dentro de mi corazón Yo quiero sentirte muy dentro de mi corazón Levanta tus manos Y canta conmigo Levanta tus manos Y canta conmigo Porque digno eres Señor Porque digno eres Señor Digno de alabanza Porque digno eres Señor Porque digno eres Señor Digno de alabanza Porque digno eres Señor Digno de adoración Cuando son el pueblo de Dios Los que son el pueblo de Dios Un grito de jubilón Aleluya De la gloria Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamamos para Las virtudes de aquel Pero llamo a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos revivió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo A cada pueblo y más dos Trayéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa Anunciaremos al mundo Tu amor y libertad Eres tú Eres tú la única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú La esperanza que A mí le tenés Oh Jesús Con pie en ti Con pie en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi campo te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Tú eres la única razón Oh Dios De nuestra adoración Oh Cristo Aleluya Aleluya poderoso Aleluya poderoso La única razón De mi adoración Eres tú Eres tú Poderoso Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Y a su nombre Cuando cesamos En victoria Cuando reclaramos Victoria Esta noche Aunque al diablo No le guste Estamos en victoria Hay poder En su nombre Recibe iglesia Esta noche Ahí está La gloria De Dios Aleluya Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Pero arrancale la cabeza Pero cortale la cabeza Y reprenda al diablita De que corre Porque la sangre De Cristo Tiene poder Reprenda al diablita De que corre Porque la sangre De Cristo Tiene poder El Cristo Que se aborda aquí Es un Cristo Vivo El Cristo Que se aborda aquí Es un Cristo Vivo Y no es de palo No es de yeso Ni se cobra Continen No es de palo No es de yeso Ni se cobra Continen Aquí si hay una Aquí se cobra Se alaba Dios A toda hora Y aquí si hay una Aquí se cobra Se alaba Dios A toda hora Yo tengo un Cristo De poder Yo tengo un Cristo De poder Se levantó Se levantó Se levantó De la tumba Se levantó Y se levantó Se levantó De la tumba Se levantó Y para matacar A la cabeza El diablo Se necesita El poder de Dios Para matacar Para matacar A la cabeza El diablo Se necesita El poder de Dios Matacalo Matacalo Al enemigo Matacalo Y matacalo Matacalo Al enemigo Matacalo Y la sangre Y la sangre De Cristo Y la sangre Y la sangre De Cristo Porque mi Señor Tiene poder Veía que bajaba El Espíritu Santo Veía que bajaba El Espíritu Santo Está llenando mi hermano Está llenando mi hermana Está llenando mi hermano Y llenarle con poder Y no canasare No tocale No canasare No tocale No canasare No tocale Y no canasare No tocale Y con poder Se mueve la mano En el dios En su palabra viva Dígale En su palabra viva Se mueve Se mueve Se mueve Con poder Se mueve Se mueve Se mueve Con poder Y con Con poder Con 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 poder Y con Con poder Se mueve La mano En el dios Y puedo Vente Con Dígaselo De la cabeza A los pies 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 Alabando a Dios Con alegría Alabando a Dios De corazón Alabando a Dios Con alegría Alabando a Dios Exquisita presencia Siento yo El Espíritu Santo Mi corazón Exquisita presencia Siento yo El Espíritu Santo Mi corazón El Evangelio No es religión El Evangelio Es poder de Dios Y el Evangelio No es religión El Evangelio Es poder de Dios Ahí está el poder Ahí está el poder De Dios Ahí está el poder De Dios Ahí está el poder De Dios Reprenda el diablo Y tiene que correr Porque la sangre De Cristo Tiene el poder Y en el nombre De Jesús Los demonios y en el nombre de Jesús los demonios salen afuera ahí está el poder de Dios en su nombre hay poder 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 a su nombre gloria y a su nombre gloria y a su nombre gloria y a su nombre gloria bendición 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 poder de Dios bendición 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 poder de Dios bienvenido a Tiritu Santo bienvenido a Tiritu Santo bienvenido a Tiritu Santo bienvenido a Tiritu Santo a Tiritu Santo lléname bendiritu Santo lléname Epiri tu serpo lléname, Epiri tu serpo lléname, lléname con tu poder, lléname con tu poder, lléname con tu poder, lléname con tu poder y solo vale la libertad, 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 solo Esa palma que te oiga fuerte Y yo me siento pentecosté Yo te bendigo en el nombre de Jehová Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición Bendición потерpmedio Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Y bienvenido santo, de virtud de Dios Y bendición, bendición, bendición poder de Dios Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Bendición, bendición, bendición poder de Dios Levanta tu mano, hermano, y recibe el poder de Dios Levanta tu mano, hermana, y recibe el poder de Dios Ahí está, ahí está la valor Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Y bendición de Jehová, bendición de Jehová Bendición de Jehová, bendición de Jehová Siento el fuego del Espíritu de Dios Siento el fuego del Espíritu de Dios Sí, siento el fuego del Espíritu de Dios Siento el fuego del Espíritu de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios Ahí está, ahí está, recibalo ¡Horra, babas, anda! ¡Hurra, catarabas, allá! ¡Canta, hay poder! ¡Hay poder! ¡Hanábalo! ¡Hay poder! ¡Hay poder! La gente dice que somos los locos de la ciudad La gente dice que somos los locos de la ciudad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Loco, loco para Jehová, loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová, loco, loco para Jehová Cristo rompe la cadera, Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera, Cristo rompe la cadera Bendición, 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 poder de Dios Bendición, 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 poder de Dios Levanta tu mano, hermano, y recibe el poder de Dios Levanta tu mano, hermana, y recibe el poder de Dios El poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y dieron siete vueltas Los unos cayeron Y dieron siete vueltas El pueblo venció Y dieron siete vueltas Los unos cayeron Y dieron siete vueltas El pueblo venció Mejor es luchar Y no desmayar Mejor es luchar Y no desmayar Porque el que lucha llegará Vencer Porque el que lucha llegará Vencer Así, así se alaba Dios ¡Alábalo! Así, así se alaba Dios 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 Este es el pueblo de mi Dios Que el que lucha llegará con poder Este es el pueblo de mi Dios Que el que lucha llegará con poder Espíritu Santo ven y lléname con poder Lléname, 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 lléname Y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego Y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego Y como llama, y como fuego, como fuego Y como llama, y como fuego, como fuego Y como llama, ahí está, ahí está, ahí está El poder de Dios, ahí está, ahí está El poder de Dios, y aunque al diablo no le guste Estamos en victoria, aunque al diablo no le guste Estamos en victoria, y en victoria, y en victoria ¡Lámonos! En victoria, en victoria, y en victoria Solo él mi sanador, solo él mi ayudador Solo él mi libertador, solo él mi sanador Y bendición, poder de Dios, bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios, bendición, poder de Dios Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante en la obra del Señor Y no importa en crítica, no importa en murmura Sigamos adelante en la obra del Señor Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Urra, canta la basa, urra, samba, y amasí Urra, canta la basa, urra, canta la basa Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Salámalo, recibe esta noche Ahí está la gloria de Dios Urra, canta la basa, urra, canta la basa, urra, canta la basa, y amasí Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios, fuego de Dios Y aunque no le vemos, pero le sentimos Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió el unción Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió el unción La unción está aquí, la unción está aquí La unción está aquí, la unción está aquí Bendición, bendición, alábalo Bendición, bendición, poder de Dios Bendición, 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 bendición Bendición, 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 bendición Bendición, 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 bendición Bendición, 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 bendición 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 Y yo, yo le estoy esperando, yo, yo le estoy esperando Que viene, que salva, que bautiza a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre A su pueblo, de la gloria, 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 gloria Poder, 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 poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, aleluya Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es A ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¡Claro que sí! Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Aquí, a congregar iglesia Alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos, llegue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Este evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos, llegue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos, llegue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos, llegue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como este grito así pasará, por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. El Evangelio se acabará, como este grito así pasará, por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. El Evangelio se acabará, como este grito así pasará, por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. El Evangelio se acabará, como este grito así pasará, por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su Santo Espíritu que está entre nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos fuertes, fuertes, arriba, arriba! ¡Todos alabando a Dios! ¡Grito en jubilón! ¡Gracias! 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 Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Estamos de pieza con Jesús, al cielo queremos ir. Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro con Jesús. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo. Él es mi Rey, que se oiga. Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo. Él es mi Rey, no hay otro como Él. Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi Rey, viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. ¡Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo! Que viva el Rey, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí De la cabeza los 10, de la cabeza los 10, fuego me te costé, fuego me te costé a la vez De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, yo vine a buscar, yo vine a buscar, es que vine a buscar, si yo vine a buscar, aleluya, fuego, fuego en el altar. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. De día, columna de nube, de día, columna de nube, a la vez, de día, nube y de noche, de día, nube y de noche, fuego. De día, de día, nube y de noche, fuego, yo vine a buscar, yo vine a buscar, fuego, fuego en el altar. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. Solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad al Espíritu de Dios. Solo darle la libertad, solo darle la libertad. Solo darle la libertad, solo darle la libertad. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En la iglesia primitiva hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En el aposento alto el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. Y ahora en hilo vasco el fuego descendió, hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió, se corrió, se corrió. Se corrió, se corrió, el diablo se corrió, se corrió, se corrió, el diablo se corrió, se corrió, se corrió. El diablo se corrió, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición, solo deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición. Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón, solo deja que te toque el Señor y recibe la bendición. Solo deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, así, 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 así se alaba a Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descendera, va bajando la gloria de Jehová. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. El Señor descendera va bajando la gloria de Jehová. ¡Ay, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó! ¡Lo que pasó! ¡Lo que pasó! ¡Ay, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó! ¡Lo que pasó! ¡Lo que pasó! ¡Lo que pasó! ¡Lo que pasó! Alábele a su nombre y el poder de Dios ya está aquí. Alábele a su nombre y el poder de Dios ya está aquí. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder, con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios, con, con, con poder. Con, 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 con poder. La mano de Dios, oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder. Si me da poder, poder. Si me da poder, poder. Para poder vencer. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder. Si me da poder, poder. Y me da poder, poder. Para poder vencer. Aleluya, gloria a Dios. El Señor está aquí. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! Yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, gloria a Dios. Yo lo estoy sintiendo en mí. ¡Aleluya, gloria a Dios! El Señor, aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí, aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya, yo lo estoy sintiendo en mí. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con, 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 con poder, con, 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 con poder. Se mueve la mano de Dios, tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder, tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder, y manda la promesa, mandala, Señor, el fuego glorioso del Pentecostés, manda la promesa. Ahí está cayendo, ahí está cayendo, ahí está cayendo, Pentecostés, y de tu santocito, de tu santocito, manda, Señor, ese gran poder, oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí, oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso, oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí, oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. ¡Decláralo! ¡Pentecostés, ven hoy a mí, aleluya! De ese fuego tan glorioso, oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Pero quién es el que vive, pero quién es el que salva, que se oiga, y quién es el que bautiza, pero quién es el que viene, mi Cristo vive y a su nombre gloria. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre gloria. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, en el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés. Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés. De la cabeza al océ, de la cabeza al océ, de la cabeza al océ. Pentecostés, alame la gloria de Dios, se metió su gloria, en la cabeza al océ. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, yo vine a buscar, yo vine a buscar. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. Si yo vine a buscar, es que vine a buscar Juego, fuego en el altar Juego, fuego en el altar A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y a su nombre Vamos, alaba, 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 alaba Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Vamos iglesia, el que vino a adorar a Dios, métase Métase en alabanza, métase en alabanza Apláudale un minuto al que vive Al que vive, al que vive, al que vive Él vive y reina, Él vive y reina, Él vive y reina Él es el todopoderoso Él es el gran yo soy A su voz es hora, recibe Cosa, precioso Hijo de Dios Dale tu mejor aplauso Al que vive Aleluya Aleluya Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Él es mi Rey por cuanto yo le amo Él es mi rey, que se oiga, todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi rey, por cuanto yo le amo, Él es mi rey, no hay otro como Él. Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi rey, viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey, que viva Cristo. Se puede más fuerte hermano, aleluya. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva el rey, que viva, que viva Cristo. Que viva el Rey, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre ¡A la vela! De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Yo vine a buscar, yo vine a buscar Es que vine a buscar, si yo vine a buscar ¡Aleluya! Fuego, fuego en el altar 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 De día, columna de nube De día, columna de nube A la la vez A la vez De día, columna y de noche Fuego, fuego en el altar 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 Solo darle la libertad Solo darle la libertad Al Espíritu de Dios Solo darle la libertad 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 A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre En la casa de Cornelio El fuego descendió Hablaron nuevas lenguas El diablo se corrió En la iglesia primitiva Hablaron nuevas lenguas El diablo se corrió En el aposento alto El fuego descendió Hablaron nuevas lenguas El diablo se corrió Y ahora en hilo vasco El fuego descendió Hablamos nuevas lenguas El diablo se corrió Se corrió Se corrió Se corrió El diablo se corrió Se corrió Se corrió Se corrió El diablo se corrió En el exterior El envio se corrió En el código El criativo El125 A que mi corazón solo deja que te toque el Señor, alábele, deja que te toque el Señor y recibe la bendición, solo deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios Batiendo las manos todo, batiendo las manos todo, batiendo las manos todo Así se alaba Dios, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descendera, va bajando la gloria de Jehová Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová El Señor descendera, va bajando la gloria de Jehová A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder, alábele Y el poder de Dios ya está Y el poder de Dios ya está aquí Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder La mano de Dios, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón, así, así, así se alaba a Dios, yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí, yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí, y a mí me da poder, poder, si me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer, yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó, yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí, y a mí me da poder, poder, si me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer, y a mí me da poder, poder, si me da poder, y me da poder, poder, para poder vencer, aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí, aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya, gloria a Dios, el Señor, aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí, aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya, yo lo estoy sintiendo en mí, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con, 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 con poder, con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios, tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder, tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder, Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautízanos con tu poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautízanos con tu poder. Y manda la promesa, mandala, Señor, el fuego glorioso del Pentecostés. Manda la promesa, ¡ahí está cayendo, ahí está cayendo! Pentecostés, y de tu santuécito, de tu santuécito, manda, Señor, ese gran poder. Y de tu santuécito, manda, Señor, ese gran poder. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí, oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí, oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. ¡Decláralo! ¡Pentecostés, ven hoy a mí, oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí, oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Y quién es el que bautiza, pero quién es el que viene, mi Cristo vive y a su nombre gloria. A su nombre, 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 Él viene pronto y a su nombre gloria. A su nombre, 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 en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés. ¡Vuelve Pentecostés! ¡Vuelve Pentecostés! ¡Vuelve Pentecostés! ¡Vuelve Pentecostés! ¡Vuelve Pentecostés! ¡Vuelve Pentecostés! De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, fuego me te costé, alabé la gloria de Dios, se metió su gloria. De la cabeza a los pies, 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 yo vine a buscar. Yo vine a buscar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. Si yo vine a buscar, es que vine a buscar Fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar A su nombre, a su nombre 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 Y a su nombre Vamos, alabas, 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 alabas Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Vamos iglesia, el que vino a adorar a Dios, métase Métase en alabanza, métase en alabanza Apláudale un minuto al que vive Al que vive, al que vive, al que vive Él vive y reina, Él vive y reina Él vive y reina Él es el todopoderoso Él es el gran yo soy A su voz se sujeta los vientos Solo una mirada de fe al Señor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada a los cielos Tan solo una mirada de fe Es la que puede cambiar tu vida Tu familia Tus hijos Ten fe en Jesús Ten fe en Jesús Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe ¡Aleluya! ¡Aleluya! Solamente en Cristo Solamente en la salvación Se encuentra en la salvación No hay otro nombre ¡Aleluya! Solamente en Cristo Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay otro nombre No hay otro nombre En que podamos ser salvos No hay otro nombre Digno de confianza De honra Y de alabanza ¡Aleluya! 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 Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre Sino por Él ¡Aleluya! 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 ¡Ay, paz! ¡Ay, regocijo en su presencia! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al Rey de Reyes! Hay vida Hay vida Hay vida Hay vida Hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Vamos, dilo Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Porque el Señor quiere darnos vida Y vive en abundancia En la plenitud de su gracia y su misericordia Aleluya, gloria a su nombre Vamos a la valer Ahí donde te encuentres bendice el nombre de Jehová Gloria a Dios ¡Santo! ¡Santo! Hay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay Yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay paz, hay paz en Jesús y lo hay Hay paz, hay paz en Jesús y lo hay Yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Vamos, dilo Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús y lo hay ¡Aleluya! Gloria a su nombre Bendito el Rey de la Gloria ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! 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 Él nos da la paz, la alegría Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay Hay paz, hay paz en Jesús y lo hay Alabados en el nombre de Jesús Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras, de todo tu corazón Que viva, que viva el Rey de la Gloria ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos marchando, Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán ¡Shalom! Te alabamos oh Dios, bendito sea tu nombre Señor, aleluya, esa noche de victoria, esa noche de respuesta, bendito sea tu nombre Señor, aleluya. Yo quiero dar mi corazón, quiero entregar mi corazón y mi vida puedas llenarla de tu gran amor. Mi voz está llena de alabanza, esto es algo especial, dentro de ti hay alguien que yo adoro, es el Hijo de Dios. Yo quiero dar mi adoración, quiero entregar mi corazón y mi vida puedas llenarla de tu gran amor. Mi voz está llena de alabanza, esto es algo especial, dentro de ti hay alguien que yo adoro, es el Hijo de Dios. Mi voz está llena de alabanza, esto es algo especial, dentro de ti hay alguien que yo adoro, es el Hijo de Dios. Dios, Él es tu Rey en esta noche, dale gloria, aleluya, poderoso Jesús, te adoramos oh Dios, y a su nombre hay poder en su presencia Señor. Tú eres nuestro Rey, nuestro todo, te amamos oh Dios, alabamos tu misericordia Señor. El Señor es mi Rey, nuestro todo, te amamos oh Dios, el Señor es mi Rey y todo, el Señor es mi Rey y todo, el Señor es mi Rey y todo. El que me hace vibrar, el que me hace vibrar el negocio, el que guía mis pasos, el que siente su brazo, el creador de los cielos y a su nombre, aleluya y poder en su nombre. El Señor es mi Rey, nuestro todo, el Señor es mi Rey y todo, el Señor es mi Rey y todo, el Señor es mi Rey y todo. El que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que siente su brazo, el creador de los cielos y a su nombre, aleluya. Cuando levanta sus manos, cuando levanta sus manos, enseña alta victoria. Levanta sus manos y canta conmigo, esta alegre alabanza a mi salvador. Levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y canta conmigo. Porque digno eres Señor, digno de alabanza. Porque digno eres Señor, digno de adoración. Cuando son el pueblo de Dios, los que son el pueblo de Dios, un grito de júbilo, aleluya, dele la gloria. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para ti. Las virtudes de aquel, que lo llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos revivió, y su Espíritu Dios. Vigimoslo. Para darnos poder, y ser testigos de Dios. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y más dos, trayéndoles esperanzas, y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa Anunciaremos al mundo Tu amor y libertad Eres tú la única razón De mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que A mí le tenés, oh Jesús Con pie en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi bueno Jesús Tu eres la única razón, oh Dios De nuestra adoración, oh Cristo Aleluya poderoso La única razón de mi adoración Eres tú el único motivo para vivir Eres tú mi Jesús Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Jesús Y por siempre te alabaré Eres todo poderoso Eres grande y majezco Eres grande y majezco Eres grande y majezco Aleluya Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Pero arrancale la cabeza Pero cortale la cabeza Y reparto el diablo Y reparto el diablo y te alegría Y te alegría Porque la sangre de Cristo Tiene poder Reparto el diablo y te alegría Porque la sangre de Cristo Tiene poder El Cristo que se adora aquí El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Y no es de palo, no es de yeso, ni se cobra con dinero No es de palo, no es de yeso, ni se cobra con dinero Aquí si hay una, aquí se cobra, se alaba Dios a toda hora Y aquí si hay una, aquí se cobra, se alaba Dios a toda hora Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Se levantó, se levantó de la tumba Se levantó, se levantó, se levantó De la tumba se levantó Y para machacar a la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacar a la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Al enemigo, machácalo Y machácalo, machácalo Al enemigo, machácalo Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Veía que bajaba El espíritu santo Veía que bajaba El espíritu santo Está llenando mi hermano Está llenando mi hermana Está llenando mi hermano Y llénale con poder Y toca Nazareno, tócale Tóca Nazareno, tócale Tóca Nazareno, tócale Y tócale con poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva, dígale En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Y con, con, con poder Con, con, con poder Y con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Y bueno, pendejo Dígaselo De la cabeza a los pies 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 Con, con requisita presencia Siento yo El Espíritu Santo Mi corazón El Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios Ahí está el 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 poder de Dios Reprenda al diablo y tiene que correr Porque la sangre de Cristo tiene poder Reprenda al diablo y tiene que correr Porque la sangre de Cristo tiene poder Y en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan Y en el nombre de Jesús los demonios salen afuera. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. En su nombre hay poder, en su nombre hay poder, gloria y a su nombre, gloria y a su nombre. Gloria, bendición, bendición, bendición jovencia dios, bendición, bendición jovencia de Dios. Bienvenida en Tiritu Santo, bienvenida en Tiritu Santo, bienvenida en Tiritu Santo. B cot 2018 viene haber venido en Tiritu Santo, llename en Tiritu Santo, llename con tu poder. lléname con tu poder lléname con tu poder y solo vale la libertad si le da libertad tu te gozarás y esa forma que te oiga fuerte esa forma que te oiga fuerte y esa forma que te oiga fuerte ¡Vámonos! Esa palabra de hoy que fue en ti Yo me siento pentecosté Yo me siento pentecosté Yo te bendigo en el nombre de Jehová Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Y bienvenido Espíritu Santo Y bienvenido Padre Y bienvenido Hijo Y bienvenido Santo Espíritu de Dios Bendición, bendición, bendición poder 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 de Dios Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria y aunque al diablo no le guste Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria y aunque al diablo no le guste Estamos en victoria, en victoria, en victoria Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Levanta tu mano hermano y recibe el poder de Dios Levanta tu mano hermana y recibe el poder de Dios Poder de Dios Ahí está, ahí está la valor Rabasa ya canta Urraba, cataraba, soja, la basanda Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Hay poder y bendición de Jehová Bendición de Jehová Bendición de Jehová Bendición de Jehová Siento el juego del Espíritu de Dios Siento el juego del Espíritu de Dios Sí, siento el juego del Espíritu de Dios Siento el juego del Espíritu de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Ahí está, ahí está, recibalo ¡Horra, babasanda! ¡Hurra, catarabasaya! ¡Canta, hay poder! ¡Ay, poder! ¡Dámalo! ¡Hay poder! ¡Hay poder! La gente dice que somos los locos de la ciudad La gente dice que somos los locos de la ciudad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Lo coloco para Jehová Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Bendición, 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 bendición poder de Dios Bendición, 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 bendición poder de Dios Levanta tu mano, hermano, y recibe el poder de Dios Levanta tu mano, hermana, y recibe el poder de Dios El poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y dieron siete vueltas, los muros cayeron Y dieron siete vueltas, el pueblo venció Y dieron siete vueltas, los muros cayeron Y dieron siete vueltas, el pueblo venció Mejor es luchar y no desmayar Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha llegará a vencer Así, así se alaba Dios ¡Alábalo! Así, así se alaba Dios Este es el pueblo de mi Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de mi Dios Que le alaba con poder Espíritu Santo, ven y lléname con poder Espíritu Santo, ven y lléname mi vida ahora Espíritu Santo, ven y lléname mi vida ahora Lléname, 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 lléname Y siéntelo como fuego Y siéntelo como fuego Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y aunque al diablo no le guste, estamos en victor Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y en victoria, en victoria, en victoria ¡Alábalo! En victoria, en victoria, en victoria Solo él mi sanador, solo él mi ayudador Solo él mi libertador, solo él mi sanador Y bendición, poder de Dios, bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios, bendición, poder de Dios Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante en la obra del Señor Y no importa crítica, no importa murmura Sigamos adelante en la obra del Señor Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Urracam, Dalabasai, urracam, Dalabasai Urracam, Dalabasai, urracam, Dalabasai Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Salábalo, recibe esta noche Ahí está la gloria de Dios Urracam, Dalabasai, urracam, Dalabasai, urracam, Dalabasai Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Fuego de Dios Y aunque no le vemos, pero le sentimos Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió el unción La unción está aquí La unción está aquí Bendición, bendición, alábalo Bendición, bendición, poder de Dios Quiere quema, quema, quema Y yo, yo le estoy esperando Yo, yo le estoy esperando Quien viene, quien salva, quien bautiza A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre A su pueblo De la gloria, 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 gloria Poder, 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 poder Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Aleluya Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay liberación Porque Dios Porque Dios se mueve En la alabanza de su pueblo Así es Así es A ver cómo le alaba a todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo Por un mismo Espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Cada día, en cada culto, aquí que a congregar iglesia, a alabarle a nuestro Rey. ¡Aleluya! Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos, sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos, sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos, sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará Porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos, sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos, sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos, sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos a darle un aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de señores Y a su Santo Espíritu Que está entre nosotros Vamos, todos fuerte, fuerte, arriba, arriba Todos alabando a Dios Grito en jubilón ¡Gracias! 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 Hermanos, todos vamos a pedir El fuego de Dios Hermanos, todos vamos a pedir El fuego de Dios Fuego, fuego, fuego La iglesia pida fuego Fuego, fuego La iglesia pida fuego Así como Elías Profeta de fuego Así como Elías Profeta de fuego Elías oraba Y fuego pedía Elías oraba Y fuego caía Fuego pentecostés Fuego pentecostés Fuego pentecostés Fuego pentecostés Fuego pentecostés De la cabeza a los pies Un saludo a la colonia San Manuel Y al hermano Rafita ¡Gracias! 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 Hermanos, todos vamos a pedir El fuego de Dios Hermanos, todos vamos a pedir El fuego de Dios Fuego, fuego La iglesia pida fuego Fuego, fuego La iglesia pida fuego Así como Elías Profeta de fuego Así como Elías Profeta de fuego Elías oraba Y fuego pedía Elías oraba Y fuego caía Fuego pentecostés Fuego pentecostés Fuego pentecostés De la cabeza a los pies Fuego pentecostés Fuego pentecostés Fuego pentecostés De la cabeza a los pies Fuego pentecostés Fuego pentecostés Fuego pentecostés De la cabeza a los pies Fuego pentecostés Fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a los pies. Fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a los pies. Fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a los pies. Fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a los pies. Fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a los pies. Fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a los pies. Fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés. Fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a los pies. Fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a los pies. Fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a los pies. Fuego ventecostés, fuego ventecostés. Fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a los pies. Fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a los pies. Estamos de fiesta con Jesús. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Estamos de pieza con Jesús, al cielo queremos ir. Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús, yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Él es mi rey, por cuanto yo le amo, Él es mi rey. ¡Que se oiga! Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi rey, por cuanto yo le amo, Él es mi rey. No hay otro como Él, todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi rey, viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. ¡Que viva la fe, viva la esperanza y vive el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo, que viva el rey! ¡Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡A la vez! ¡Que viva, que viva el rey! Va bajando la gloria de Jehová, la gloria de Jehová, cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¡A la vez! De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, juego me te costé, juego me te costé, a la vez. ¡A la vez! De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, yo vine a buscar. ¡A la vez! Yo vine a buscar. ¡A la vez! Es que vine a buscar. ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! Y de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, yo vine a buscar. Yo vine a buscar. Yo vine a buscar. Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En la iglesia primitiva hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En el aposento alto el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. Y ahora en hilo vasco el fuego descendió, hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió. Se corrió, se corrió, se corrió, se corrió. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. Solo deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón, si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón. Es que siento que me está tocando aquí en mi corazón, solo deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. Solo deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Así, 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 así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Patiendo las manos todo, patiendo las manos todo, así se alaba a Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, vamos cantando hasta que baje el poder, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si ese pueblo empieza a orar. Va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová, a que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así, así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios, a su nombre, 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 y el poder de Dios ya está aquí, y el poder de Dios ya está aquí, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder La mano de Dios, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí, aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí, aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, con, 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 con poder, con, 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 con poder. Se mueve la mano de Dios, tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder, y manda la promesa, mandala, Señor, el fuego glorioso del Pentecostés. Manda la promesa, ahí está cayendo, ahí está cayendo. Manda fuego, pentecostés, y bautizanos con tu poder, y bautizanos con tu poder, manda De ese fuego tan glorioso Oh poder pentecostés Ven hoy a mí Oh poder pentecostés Ven hoy a mí ¡Declárelo! ¡Aleluya! De ese fuego tan glorioso Oh poder pentecostés Ven hoy a mí Así, así, así Se alaba a Dios Así, así, así Se alaba a Dios Pero ¿Quién es el que vive? Pero ¿Quién es el que salva? ¡Que se oiga! Y ¿Quién es el que bautiza? Pero ¿Quién es el que viene? Mi Cristo vive Y a su nombre gloria A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Él viene pronto Y a su nombre gloria A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre En su nombre hay poder 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 En el nombre de Jesús Hay poder pentecostés En el nombre de Jesús Hay poder pentecostés en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en el nombre de Jesús hay poder Pentecostés. hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés, en el nombre de Jesús hay poder Pentecostés. Fuego me te coste, fuego me te coste, fuego me te coste, de la cabeza lo sé, de la cabeza lo sé, de la cabeza lo sé. Fuego me te coste, alabe la gloria de Dios, se metió su gloria, de la cabeza lo sé, 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 de la cabeza lo sé. Yo vine a buscar, yo vine a buscar, fuego fuego en el altar, fuego fuego en el altar, fuego fuego en el altar. Si yo vine a buscar, es que vine a buscar, fuego fuego en el altar, fuego fuego en el altar. A su nombre, 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 y a su nombre. Vamos, alaba, 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 alaba. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Vamos iglesia, al que vino a adorar a Dios Métase, métase en alabanza Métase en alabanza Apláudale un minuto al que vive Al que vive, al que vive Al que vive Él vive y reina Él vive y reina Él vive y reina Él es el Todopoderoso Él es el gran yo soy A su voz es Recibe Precioso Hijo De Dios Dale tu mejor Aplauso Al que vive Aleluya Aleluya Estamos de fiesta Con Jesús Al ser Lo queremos Y hoy todos Reunidos en la fiesta Es Cristo Quien va a servir Estamos de fiesta Con Jesús Al ser Lo queremos Y hoy todos Reunidos en la fiesta Es Cristo Quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Yo voy a andar las calles de oro Con Jesús Yo voy a andar las calles de oro Con Jesús Yo voy a andar las calles de oro Voy a andar las calles de oro Voy a andar las calles de oro Con Jesús Él es mi Rey Por cuanto yo le amo Él es mi Rey Que se oiga Todos los días Alabanzas yo le canto Aleluya Él es mi Rey Por cuanto yo le amo Él es mi Rey Y no hay otro como Él Todos los días Alabanzas yo le canto Aleluya Él es mi Rey Ay viva la fe Viva la esperanza Y vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Y vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Y vive el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo Se puede más fuerte hermano Aleluya ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡A la vez! ¡Que viva el Rey! Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¡A la vela! De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. ¡A la vela! Yo vine a buscar, yo vine a buscar, es que vine a buscar, si yo vine a buscar, aleluya. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. De día, columna de nube, de día, columna de nube. De noche, fuego, yo vine a buscar, yo vine a buscar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. Solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad, al Espíritu de Dios. Solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En la casa de Cornelio, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En la iglesia primitiva, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En el aposento alto, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. Y ahora en hilo vasco, el fuego descendió, hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió, se corrió, se corrió. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición. Solo deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón, si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón. Si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Solo deja que te toque el Señor Alábele Deja que te toque el Señor y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor y recibe la bendición A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, así Así, 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 así se alaba Dios Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos batiendo las manos todo así se alaba a Dios va bajando ya, va bajando ya va bajando la gloria de Jehová si ese pueblo empieza a orar el Señor de sendera va bajando la gloria de Jehová vamos cantando hasta que baje el poder de vamos cantando hasta que baje el poder de Dios oh gloria a Dios, oh gloria a Dios vamos cantando hasta que baje el poder vamos cantando hasta que baje el poder de vamos cantando hasta que baje el poder de Dios oh gloria a Dios, oh gloria a Dios vamos cantando hasta que baje el poder va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová El Señor de Cedera Va bajando la gloria de Jehová Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Así, así, así se alaba a Dios 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 A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder, alábele, y el poder de Dios ya está, y el poder de Dios ya está aquí. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva, se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios, con, con, con poder, con, con, con. La mano de Dios, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí, aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya, gloria a Dios. El Señor, aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí, aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya, yo lo estoy sintiendo en mí. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder, con, con, con poder. Con, 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 con poder. Se mueve la mano de Dios, tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder. Y manda la promesa, manda la, Señor, el fuego glorioso del Pentecostés. Manda la promesa, ahí está cayendo, ahí está cayendo. Pentecostés, ahí está cayendo, ahí está cayendo, ahí está cayendo. Ese gran poder, oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso. Oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí. ¡Decláralo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así, 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 así se alaba a Dios. Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que salva? ¡Que se oiga! Y ¿quién es el que bautiza? ¡Aleluya! A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¡Él viene pronto y a su nombre, gloria! ¡Él viene pronto y a su nombre, gloria! ¡Él viene pronto y a su nombre! En su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder, Pentecostés. En el nombre de Jesús hay poder, Pentecostés. en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en el nombre de Jesús hay poder Pentecostés. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, vuelve Pentecostés, vuelve Pentecostés, de la cabeza a los diez, de la cabeza a los diez, de la cabeza a los diez. Yo vine a buscar, yo vine a buscar Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Si yo vine a buscar, es que vine a buscar Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar A su nombre 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 Y a su nombre Vamos, alaba, 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 alaba Hay poder, hay poder, hay poder Vamos iglesia, el que vino a adorar a Dios Métase Métase en alabanza, métase en alabanza Apláudale un minuto al que vive Al que vive, al que vive, al que vive Él vive y reina, Él vive y reina, Él vive y reina Él es el todopoderoso, Él es el gran yo soy A su voz se sujeta los vientos Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder